adelante bienvenido muchas gracias a tu casa ricardo muchas 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 gracias a todos muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches depende del horario cuando estén viendo este vídeo mi nombre es ricardo ribera yo soy el representante de moja college para latinoamérica y quiero contarles un poco más acerca de la institución la cual yo represento moja college es un college público y aquí vale la pena empezar a hablar un poco más acerca de lo que es el sistema de educación en canadá y cómo funciona este sistema que es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en colombia y en latinoamérica en general en canadá tenemos las universidades y tenemos los coches las universidades en canadá son o están dedicadas más hacia la parte académica o sea hacia la academia es decir si tú en tu plan a futuro quieres o tienes en mente ser un catedrático de universidad o tener un doctorado en cierta área la universidad va a ser más indicada para ti pero si la idea de estudiar un programa de educación superior es estudiar para poder ingresar a un mercado laboral y poder ejercer de manera rápida y efectiva la opción que la opción que se considera en este caso son los colleges o el college porque porque los programas que nosotros ofrecemos como institución van con alineados a los con un enfoque perdón al mercado laboral actual al mercado laboral canadiense nosotros desarrollamos los programas académicos en conjunto con los grupos económicos de la región donde estamos localizados y a sus alrededores es decir son las mismas empresas las que nos dicen a nosotros mire necesitamos personas con x y z habilidades y es así de esta manera que nosotros ya con el apoyo del ministerio de educación de la provincia de ontario y del gobierno de canadá creamos los programas académicos para brindarle al estudiante internacional las herramientas que va a necesitar para ingresar al mercado laboral canadiense otra de las diferencias más grandes que hay entre las universidades y los colegios son la duración de los programas ustedes ahorita recién se graduan del bachillerato lo más seguro es que vayan a buscar un bachiller bachiller acá dura cuatro años mientras que en un college un diploma de dos años o un diploma avanzado de tres años va a durar mucho menos tiempo o sea tenemos la comparación de cuatro años de bachiller y tenemos la comparación de un diploma de dos años o una dance diploma de tres años que son los programas que ofrecemos en mohawk va a ser un proceso de selección mucho más rápido es decir cuando tú aplicas atrapar una universidad en canadá el proceso es más tedioso es más largo los procesos de selección para un college son más rápidos y uno de los puntos más importantes a resaltar entre las diferencias entre las dos instituciones de cierta manera por llamarles algo es el costo y es el retorno de la inversión en estos momentos hacer un pregrado en canadá perdón el año te está costando aproximadamente entre 35 mil a 40 mil dólares canadienses es decir que si estás pensando en estudiar cuatro años tienes que tener listos por el orden de 120 mil a 160 mil dólares canadienses sólo para cubrir casos de matrícula en este costo no se está incluyendo absolutamente nada extra sólo la matrícula mientras que un college el costo va a ser mucho menor estás mirando a aproximadamente que por un programa de dos años vas a estar pagando entre 30 mil a 35 mil dólares canadienses y un programa de tres años 40 mil dólares canadienses ahora un factor súper importante que es el retorno de la inversión qué va a pasar cuando yo termine mi programa de educación superior voy a poder salir al trabajo qué tan fácil y qué tan rápido voy a poder conseguir trabajo cuando vas a una universidad al adquirir educación académica te va a tomar un poco más de tiempo en ingresar al mercado laboral porque no traes la practicidad que te damos como college nosotros como institución el college te combina lo académico y lo práctico y de esta manera puedes ingresar al mercado laboral de manera más rápida de manera más efectiva el 89.5 por ciento de nuestros estudiantes del mohawk college logran ingresar a ese mercado laboral entre cuatro a ocho semanas después de graduación mientras que un estudiante de universidad está tomando más o menos entre un año año y medio dependiendo del programa es decir que lo que gastaste en tu educación vas a ver el retorno de inversión mucho más rápido si lo comparas entre el college y la universidad canadiense entonces nosotros somos una institución pública de educación superior y aquí es vale recalcar la importancia de la educación pública en Canadá es decir es muy diferente a lo que conocemos en latinoamérica aquí el gobierno le invierte mucho dinero a lo que es la educación y esto se ve en infraestructura se ve en los programas en la calidad de la educación entonces para para anotar unas grandes diferencias entre lo que es la educa la institución pública canadiense la institución pública en latinoamérica ofrecemos alrededor de 108 programas para estudiantes internacionales de los cuales 23 se ofrece con la posibilidad de que ustedes puedan realizar prácticas laborales pagas como prerequisito en su plan de estudios que son los famosos programas co-op estos programas co-op tienen una ventaja que es facilitan la entrada del estudiante al mercado laboral canadiense entonces es interesante porque pues realizas un internship tus prácticas como requisito en tu plan de estudios y son prácticas pagas también vas a recibir un pago mientras que estás estudiando trabajando perdón tiempo completo ahora para ustedes los chicos y las chicas que recién se están graduados de graduando de bachillerato perdón ofrecemos diplomas de dos años y diplomas avanzados de tres años ofrecemos sólo un pregrado en el área de la salud digital es el único pregrado que tenemos en mohawk college de cuatro años de duración porque es un programa muy interesante es un programa que tiene una alta empleabilidad en estos momentos no sólo en canadá sino a nivel global la pandemia de cierta manera nos forzó a empezar a buscar alternativas en el uso de la tecnología y cómo podemos hacer promoción de la salud o cómo podemos mejorar la calidad de vida un paciente a través de las tecnologías que tenemos a disposición hoy en día y eso es lo que hace ese programa el programa de digital health el único pregrado que tenemos en mohawk de cuatro años de duración somos reconocidos por nuestra excelente tasa de empleabilidad el 89.5 por ciento de nuestros estudiantes logran encontrar el trabajo en su campo estudiante cuatro a ocho semanas después de graduación también hemos estado por los últimos cinco años entre los diez primeros colegios en todo canadá reconocidos en el área de la investigación y estamos localizados en una ciudad en una posición en una posición geográfica que le va a brindar a ustedes los estudiantes internacionales ventajas y oportunidades entonces aquí en el mapa podemos ver toronto y también vemos hamilton nosotros estamos ubicados en la ciudad de hamilton ontario a 35 minutos de toronto y a 45 en la región del miágara donde están las cataratas del miágara para que tengan un referente somos el punto central en lo que se conoce como la herradura dorada de la economía de ontario y también somos el segundo punto central el segundo somos el punto central en el segundo corredor de tecnología más grande que en norteamérica después de silicon valley que es el corredor de tecnología de ontario y abarca de toronto a la región de waterloo con 35 mil empresas de tecnología en este momento buscando personas para trabajar en la ciudad de hamilton contamos con cuatro campuses tenemos fennel campus tenemos el instituto para el health and sciences que es para los programas que tenemos en el área de la salud y éste lo tenemos en convenio con la universidad de mcmaster que es nuestra universidad hermana tenemos el campus de stony creek que es donde tenemos la mayoría de programas en el área de ingeniería y por último contamos con el centro para estudios de aviación más avanzado que hay en canadá en estos momentos en el aeropuerto internacional de hamilton también tenemos un convenio con un college privado college de los más importantes que hay en canadá en la ciudad de mississauga próximo a toronto y ahí se ofrecen ciertos programas y ese college tiene la ventaja ese programa tiene la ventaja los horarios de clase son de 8 de la mañana a una de la tarde o de una la tarde a cinco de la tarde es decir como estudiante tendrás la opción de escoger si quieres tener la mañana libre o la tarde libre entonces una excelente opción para aquellos o aquellas que estén buscando tener esa flexibilidad de una vez desde el principio si ustedes me preguntan cómo es un horario de clase en el campus de en el instituto de health and sciences en stony creek en el international hub porque tenemos no les puedo dar esa respuesta porque esos horarios usualmente abren cuatro semanas antes de que las clases inician que es cuando empieza el registro de materias mientras en comparación en mississauga si les puedo decir de una vez que es de ocho de la mañana a una la tarde lunes a viernes o una a cinco de la tarde ahora qué programas en qué áreas ofrecemos los dos programas en moja college en general tenemos 78 programas que se dieron programas de dos años hoy como programas avanzados de tres años diplomas o advanced diplomas ofrecemos en el área de la aviación tenemos tres programas que se enfocan en la parte mecánica estructural y electrónica del avión tenemos alrededor de 16 programas de ingeniería o sea ingenierías que van alineadas con las necesidades puntuales del mercado laboral canadiense los programas de ingeniería que ofrecemos en moja college todos se ofrecen con la posibilidad que tú puedas realizar prácticas laborales pagas como prerequisito en tu plan de estudios ofrecemos programas de sistemas alrededor de seis o siete programas de sistemas que tienen un enfoque y todo ese enfoque siempre va alineado a las necesidades puntuales que tiene el mercado en estos momentos programas en el área de los negocios tenemos alrededor de unos 11 programas de negocios desde esa administración con enfoque a un ejemplo business accounting business finance business administration accounting business administration finance business financial services todo va con un enfoque porque la idea de la educación college en canadá es darles a ustedes el enfoque que el mercado laboral necesita no no darles una educación generalizada sino aquí buscan los empleadores es tener un enfoque una experticia y eso es lo que que hacemos nosotros somos uno de los pocos colleges que ofrece áreas en la de programas perdón en el área de la salud y en los servicios comunitarios la fecha de inicio para nuestros programas son septiembre y enero la grande diferencia entre iniciar un programa en septiembre y un enero y uno en enero perdón es que los programas de enero son considerados fast track es decir que los primeros tres términos académicos tú los vas a tener que estudiar y pagar de manera consecutiva entonces tu primer término sería de enero abril tu segundo término de mayo agosto y tu tercer y último término de septiembre no perdón tercer término no tercer y último sólo tercer término septiembre a diciembre entonces tienes que tomarlos de manera consecutiva no tienes vacaciones durante los términos en cambio si inicias en septiembre el periodo de mayo agosto va a ser de vacaciones ahora cuál es el requisito más importante para ingresar a cualquier programa de estos es tener el inglés en esto la mayoría de los programas la mayoría de los 78 programas les van a pedir a ustedes que tengan un inglés medio avanzado que es un inglés medio avanzado es una el sacránico de 6.0 sin ninguna banda con menos de 5.5 o un test de duolingo que se encuentre 305 110 eso es un inglés avanzado y ese es el requisito más importante para poder ingresar a cualquiera de estos programas que ofrecemos en todo a coach ahora para que hablemos rápidamente brevemente si cuáles son los más importantes los más atractivos tenemos programas en aviación biotecnología para aquellos o aquellas que quieran empezar a estudiar o pensar en estudiar medicina en canadá estos programas de biotecnología muchos estudiantes de latinoamérica lo usan como un puente les explico rápidamente toman el programa de biotecnología en el área de la salud que es un programa de dos años realizan un proceso de inmigración en canadá se establecen en canadá como residentes permanentes más adelante les voy a hablar un poco acerca de ese proceso una vez obtienen la residencia permanente pueden estudiar o culminar dos años más de universidad hacer una transferencia a una universidad para poder graduarse con un bachelor degree en el área de ciencias o de biología o de química que son áreas que sepan que van alineadas con el área de la medicina tienes que primero estudiar un bachelor degree para poder ingresar a med school y ya después de que obtienen ese bachelor degree que lo pagan a precio estudiante canadiense porque ya aparece entonces tienen la residencia permanente canadiense ingresan a lo que es med school o la escuela de medicina como les había mencionado antes tenemos nuestros programas de negocios todos con énfasis accounting financial services marketing business administration también tenemos las ingenierías ingeniería civil los programas de computación todos los programas de social que van relacionados con el área social no como lo que es social service worker recreation therapy entonces aquí la idea en este punto me gustaría mencionar es la importancia de contar con un apoyo como el de estar inado para poder identificar cuál va a ser el programa de elección que nos va a servir a nosotros para cumplir con nuestras metas y con nuestros objetivos yo rápidamente les puedo contar acerca de mi experiencia hace 22 años estaba en la misma situación que están ustedes ahorita tratando de mirar qué es lo que quiero hacer en la vida y tuve la oportunidad de educarme en el extranjero salí a los perdón a los 16 de colombia me vine para canadá y terminé estudiando una universidad y tal vez se hubiera contado con este tipo de información con la información de cómo funciona el sistema de educación canadiense que es un college que es una universidad tal vez no me hubiera ido por el lado de la universidad tal vez hubiera estudiado un programa de college un programa de dos años o un programa de tres años que cumple con una función no hubiera estudiado algo llanamente académico entonces es importante tener esa conversación tenganlo presente tenemos nuestros diplomas avanzados de tres años programas en música somos uno de los pocos colegios que ofrecen programas de música tenemos un excelente convenio con el berkeley school of music en eeuu también la mayoría de estudiantes que no logran ingresar a berkeley por la cuestión económica porque es una de las escuelas más costosas del mundo para estudiar terminan viniendo para moho college porque tenemos y compartimos prácticamente el mismo pensum académico entonces las personas que están interesadas en estudiar música tenemos un excelente programa completo tenemos bastantes estudiantes de latinoamérica en ese programa y ya tenemos otros programas de tres años que a diferencia de los programas de dos años le dan un poquito más de enfoque inclusive al área que vas a estudiar tomamos programas por ejemplo el programa de ingeniería civil civil engineering technology civil engineering technician el de pequecciones de dos años y el de tecnologías de tres años y te va a agregar un poco más de enfoque a lo que quieres hacer ahora cuánto puede llegar a costar un programa académico en moho college los programas de dos años y de tres años se encuentran entre 8 mil 700 dólares canadienses a 9 mil 600 dólares canadienses por semestre o término académico ten en cuenta que en canadá los términos son de cuatro meses estudios de septiembre a diciembre o de enero a abril mayo a agosto usualmente lo tienes de vacaciones si no si no estás tomando un programa fast track entonces septiembre a diciembre viene siendo otro término académico pero ya si tomas el programa fast track recuerda que tienes que pagar los tres términos de manera consecutiva y nuestros programas de aviación que son de duración de dos años cada término académico se encuentran 10 mil 725 dólares canadienses por semestre o término académico ahora amilton ontario 35 minutos de toronto que nos ofrece como estudiantes internacionales ventajas y oportunidades que son dos factores súper claves ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de empezar a hacer este proyecto de estudios superiores en canadá o en el extranjero tienen que buscar una ciudad que donde el costo de vida sea más bajo es decir toronto es una ciudad espectacular yo les puedo contar viví 18 años de mi vida en toronto es una ciudad supremamente hermosísima abierta las 24 horas siete días a la semana sólo que tiene un problema está entre las más costosas del mundo en este momento para vivir entonces muchas personas cuando empiezan a analizar este proyecto de estudios en educación superior en canadá empiezan a revisar los precios de ciudades como toronto las ciudades principales y se echan un poco de para atrás de si no está un poco costoso creo que no lo voy a poder hacer creo que mis padres no tienen la capacidad económica para poder darme este lujo de poder estudiar en canadá hay que reconocer que canadá es el segundo país en extensión más grande del mundo y que las oportunidades en este país no sólo están concentradas en las ciudades principales sino que hay un mundo de oportunidades también por explorar oportunidades muy buenas inclusive que llegan a ser mejores que las mismas ciudades principales hamilton les va a ofrecer a ustedes un costo de vida mucho más bajo un diferencial factor diferencial entre mil a mil quinientos dólares canadienses por ejemplo en sólo la renta un apartamento en toronto les está costando entre dos mil ochocientos a tres mil en el centro de toronto ese mismo apartamento en hamilton les va a costar a ustedes mil doscientos mil quinientos dólares canadienses entonces ahí empezamos de haber una reducción de costo lo cual de pronto ya este plan no suena tan descabellado ya se vuelve un poco más real ahora nosotros como ciudad tenemos una excelente tasa de empleabilidad que es del 4.9 por ciento ya después sigue toronto con el 5.2 y va subiendo el palo de manera paulatina cuando hablo de empleabilidad me requiero la porcentaje de desempleabilidad 4.9 es la tasa de desempleabilidad qué quiere decir esto quiere decir que ustedes van a estar estudiando en un lugar donde sí van a haber oportunidades una vez ustedes culminen con su programa de educación superior no van a quedarse con los brazos cruzados y decir bueno le acabo de invertir 40 mil dólares a mi educación que hago ahora no no van a tener ese problema el 89.5 por ciento de nuestros estudiantes recuerden logra encontrar trabajo entre cuatro ocho semanas después de graduación de su programa hamilton hoy en día es la novena economía más grande en desarrollo de canadá teniendo en cuenta que vamos atrás de lo que son ciudades principales es decir somos una alternativa somos una opción espectacular para aquellas personas que quieren hacer este proyecto de vida y pero que tal vez de pronto no cuenten con los medios económicos para poder hacerle una ciudad como toronto por ejemplo que es supremamente costoso y en mi opinión como una persona que lleva ya 22 años en canadá hamilton a mí me parece un lugar ideal porque reúne las ventajas y oportunidades que ustedes van a necesitar para poder empezar a escribir su propia historia en canadá nosotros como college les vamos a ofrecer a ustedes la posibilidad de estudiar en unas instalaciones de última generación es decir aquí es lo que es el dinero y la inversión pública el dinero que se invierte a la educación se ve en la infraestructura para contar con infraestructura de última generación computadores de última generación centros de estudios de última generación todo se mantiene actualizado porque recuerden que nuestro propósito nuestro nuestro nuestra meta es darle a ustedes los estudiantes internacionales las herramientas que el empleador canadiense está buscando entonces tenemos que hacerlo de una manera correcta es decir tenemos que entregarle a ustedes esas herramientas de una manera acertada para que ustedes puedan salir y serán miembros activos de ese mercado laboral canadiense y también somos un college que reconoce que la experiencia del estudiante internacional es muy diferente a la de un doméstico de un estudiante doméstico entonces tenemos todos los apoyos para que esa experiencia de ustedes sea la mejor meses que estén estudiando con nosotros el transporte público ilimitado para la ciudad de hamilton está incluido en la matrícula lo mismo que el seguro médico internacional es decir ya son dos gastos que ustedes no se tienen que preocupar de rápidamente hagamos una comparación si se van a la ciudad de toronto están mirando aproximadamente que el transporte mensual está entre 125 a 130 dólares canadienses mientras que en hamilton son 110 pero esos 110 ustedes ya los tienen incluidos en sus matrículas no les toca preocuparse por eso y es transporte limitado por el tiempo que estén con nosotros un programa de dos años un programa de tres años un programa de cuatro años el transporte vacío ilimitado al ser una institución pública ustedes están permitidos trabajar meses que están estudiando ustedes van a poder trabajar 20 horas por semana durante periodo de estudio y tiempo completo en vacaciones van a poder ayudarle a sus padres a poder suplir gastos meses que están trabajando meses que están estudiando aquí en canadá y por último al ser call mohawk college una institución pública que está regulada por el gobierno de canadá y por el ministerio de educación de la provincia de ontario ustedes van a tener la posibilidad realizar un proceso migratorio a canadá una vez terminando su programa de educación superior ustedes van a ser elegibles para aplicar un permiso de trabajo tipo posgradación de tres años porque están estudiando un programa de dos años o de tres años automáticamente los hace elegibles para poder aplicar uno de tres años ya que es decir terminan su programa de educación superior y se pueden quedar en canadá tres años más poniendo en práctica lo que aprendieron a través del programa de educación superior porque recuerden canadá está buscando ese conocimiento o sea no es que ese porque si no es porque estamos buscando ese conocimiento el mercado laboral necesita ese conocimiento el que ustedes acaban de adquirir entonces el gobierno les dice a ustedes vea puede quedarse tres años más y ya quedándose con esos tres años más y cumpliendo con otros requisitos van a tener la posibilidad de aplicar una residencia permanente canadiense entonces en conclusión con nosotros ustedes van a obtener una educación académica y práctica que se enfoca se centra en las demandas del mercado laboral actual entonces van a hacer un programa académico que está al día con las demandas de esta industria a la que les hablo porque todo nuestro cuerpo de profesores vienen por parte de la industria privada saben lo que está pasando sabe lo que se necesita sabe lo que está demandando la industria en estos momentos y por último pues van a poder aplicar las herramientas académicas y prácticas que nosotros les vamos a dar ustedes a través de los programas de educación superior lo van a poder poner en práctica en la vida real y esto por último los va a conllevar a la posibilidad de aplicar una residencia permanente en canadá bueno no siendo más les agradezco mucho por el tiempo que me brindaron el día de hoy y quedo abierto a cualquier pregunta que tengan ricardo muchísimas gracias por el tiempo que dedicas a los estudiantes de calazán en colombia mira que hay una pregunta que generalmente los chicos siempre nos hacen es bueno digamos que ya sabemos del tema de esto nos explicaba acerca de los inicios de los programas pero en cuanto a los horarios de clase que ellos tienen es decir ellos tienen su jornada fija en la mañana su jornada fija en la tarde o tienen como sus espacios como sería ese tiempo pues también para eso es organizar su sistema de trabajo vale en en trials college en mijisaga pues si yo si el estudiante lunes a viernes 8 de la mañana a una de la tarde o de una de la tarde 5 de la tarde es fijo si vas a estudiar en penal que es nuestro campus principal ahí sí no te puedo decir cómo es un horario de clases porque varía cambia o sea que a todos los años cambia o sea no te puedo decir usemos uno del año pasado porque no tiene sentido alguno va a cambiar el estudiante puede tener clases todo el lunes y el martes pues que no tenga clases o sólo tienes clases por la mañana o el miércoles todo el día y el jueves sólo tienes una clase y el viernes sólo tiene una obtienes toda la mañana de clases va a variar pero siempre va a haber tiempo para poder hacer uso de las horas de trabajo ahora que es algo que siempre digo a mis estudiantes súper importante que tengan en cuenta bien la canadá estudiar el estudio es el punto principal del viaje a canadá se puede trabajar por supuesto pero no podemos descuidar los estudios los estudios son primarios son los importantes de los que nos va a dar el acceso a ese mercado laboral y es muy fácil dejarse llevar por que llegas empiezas a trabajar empiezas a ganar en dólares y es muy fácil como distraerse del proceso pero hay que reconocer siempre que estamos en canadá para estudiar estamos en canadá para sacar buenas notas y ya vendrá más adelante la posibilidad de trabajar fuertemente pero entonces qué quiero decir con esto en tu semana normal primero los primeros dos meses estudia no trabajes estudia mira muy bien cuánto tiempo tienes que dedicarle a las materias recuerda que vas a venir a un nuevo país a un nuevo programa un nuevo sistema de educación es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados en colombia se los digo por experiencia propia es completamente diferente y ya cuando ya tienes un mes mes y medio de esa experiencia ahí sí ya puedes decir bueno listo de las 20 puedo trabajar las 20 o puedo trabajar 15 porque necesito dedicarle un poco más de tiempo a los estudios entonces súper clave esa parte no ricardo súper claro toda la información muchísimas gracias de verdad por por este tiempo este espacio pues compartiéndonos también tu experiencia que es algo tan valioso mil gracias un placer un placer y les agradezco muchísimo para la invitación a este espacio y a los estudiantes bueno recomendarles se los digo por experiencia propia este proyecto es un proyecto que no se debe hacer solos o solas se debe hacer en compañía con un equipo de personas que tienen la experiencia y la experticia en educación superior en canadá o inclusive a nivel global hoy en día contamos con tanta sobreinformación en las redes sociales y no sabemos que es cierto que no es cierto y estar y nada o cuenta con esa experiencia y esa experticia o sea tienen ya años trayendo estudiantes internacionales a canadá entonces les recomiendo que cualquiera que sea la idea o la intención de estudiar por fuera del país háganlo en compañía de alguien que sepa yo no lo hice hace 22 años porque no había tanta información y en ese momento las agencias de educación pues prácticamente eran una o dos y yo ni sé ni sabíamos con mis padres que eran agencias de educación y les puedo decir que el día de hoy si pudiera retroceder el tiempo no me arrepiento de haber estudiado la universidad en canadá pero tal vez me hubiera ido por un programa de college de tres años o de dos años no hubiera hecho un programa de seis años así es Ricardo muchas gracias un abrazo grande gracias por ver el video y y y y y y y y y